Mira, ahí está el Chema, ahí está el Chema Ese güey de los pelos parados Que envidia, como quisiera tenerlo Pues nada más ahorita es gratis Por un ratito Por un ratito Ahí está el Chema Este es el Chema papi, míralo Oh si papi, mira Oh si Chema, ¿te gusta como nos mimos? ¿Quieres chocar? Bésame, bésame Oh si papi, ah no puedo rotar la cámara Oh si papi, bésame Bésame, chema Oh si, eh, chamita Oh si, vamos a hacer uno solo No, 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 no quiero Ven, ven chamita Por atrás, oh si papi Gózalo, ¿te gusta? ¿te gusta? Oh si, nene, ¿te gusta? Oh si, mira Tú y uno solo, gózalo Oh si, oh si Duelo de espadas, tú por delante Oh si, ¿quieres jugar el Chucuchuku? Me pongo atrás de ti, Chucuchuku, mira Ah, no te vayas, no te muevas, quédate, te va a gustar Te va a gustar, ven aquí Ven aquí, oh si, mira Tan poderosa la tengo ¡Qué traspaso! Dale el mapa de Namek